Familia de Sal, el sol, feliz martes y vamos a ver qué nos deparan los astros para el amor. Y comenzamos con Aries, hay que cuidar la relación con tu pareja, ya que en estos días puede haber un malentendido y tú vas a insistir en tener la razón sin escuchar explicaciones. Trata de ser más flexible en estos días y escucha lo que te quiere decir la pareja. Tauro, las relaciones amorosas adquieren muchísima intensidad y fuerza en estos días, tanto que puedes sentirte un poquito asustada por ellas. Aquí hay que entender que el amor no puede controlarse, por lo que hay que aprender a fluir. Géminis, en esta semana puedes sentir como si se acabara la pasión, como si alguien bajara el switch y ya no sientes nada. Es temporal, así que no te asustes. Toma estos días para analizar tu relación para ver qué puedes mejorar. Cáncer, es una muy buena semana en el amor y romance, por lo que es momento de aceptar esa invitación y sal a divertirte. Conecta con tu pasión y pasarán unos días muy divertidos que vas a recordar con muchísimo gusto para siempre. Leo, muy buena conexión con tu pasión y deseo de romance en estos días. Procura salir a un lugar al aire libre con tu pareja para cambiarle el ambiente. Una charla romántica es lo que necesitas el día de hoy. Virgo, hay que evitar caer en la rutina con tu pareja, ya que la energía en este momento los está haciendo perder un poco la originalidad. Toda esa relación pasa por estas rachas, solo hay que dejarse llevar y buscar otras actividades para reactivarse. Y antes de continuar con los demás signos, quiero invitarte a ti hermosa mujer a esta gran masterclass que impartiré el 14 y 21 de diciembre. Las diosas que viven en mí. Que mejor que inicies este nuevo año empoderada, dirigiendo tu vida a donde tú quieras. Ya basta de dejarnos guiar por otros. Es momento de que tomes las riendas de tu vida. Conoce las siete diosas que habitan en ti. Descubre su potencialidad de cada una de ellas y vive completamente tu feminidad. Libérate de aquellas creencias y descubre tu propio potencial. Para informes e inscripciones ve a mis redes sociales y escríbeme y espero conocerte muy pronto. Y ahora sí, continuamos con Libra. Hay un sentimiento que quieres expresar y no puedes hacerlo con facilidad. No te forces y mejor busca la compañía de quien amas para poder soltarlo poco a poco sin presión. No todo se tiene que decir con las palabras. Escorpión, es momento de tomar las cosas con calma en el romance. En estos días solo haz cosas que no sean nuevas ni espontáneas. Es una semana para estar tranquilo en casa viendo series con tu pareja sin pensar mucho. Sagitario, van a tocar a tu puerta en estos días y cuando abras te llenarán de besos y abrazos. Ya que alguien se está cansando de esperar y ha decidido tomar la iniciativa. Acepta el cariño y disfruta la sorpresa que te va a dar. Capricornio, son días en los que saldrás con tu pareja a eventos públicos donde vas a ser reconocido por compañeros de algún trabajo o antiguos amigos. Disfruta la atención pero no olvides que vas acompañado. Acuario, se activan las emociones con fuerza en esta semana. Vas a sentir una fuerte necesidad de conectar con alguien de manera íntima por lo que hay que invitar a salir a ese interés romántico que tienes desde hace tiempo. Pisces, para el final de la semana tendrás las emociones desbordadas por el amor y el romance. Vas a sentir que el universo está derramando miel sobre ti y sobre todas esas emociones de modo positivo por lo que es momento de gozar. Recuerda que los astros están ahí y nos guían. Nos vemos mañana para ver qué nos dicen los astros para el trabajo y seguimos con más en Sale el Sol.